continuaremos con la creación de las dos superficies roscadas y luego haremos el chavetero también es que yo con este cubo que está acá si lo tomo puedo mover la pieza para donde yo quiera si le doy clic en el centro y luego en estas flechas que salen aquí puedo ir rotándola a mi conveniencia y si yo quiero que rote 90 grados lo hago con estas flechas que están aquí o si quiero posicionarlo ahí por ejemplo si yo quiero cambiar que esta sea mi vista frontal aquí dice izquierda clic derecho definir vista actual como frontal y ahí me la cambio y ahora la que era frontal recién me quedo como derecha yo prefiero que esta sea frontal frontal y también voy a colocar que esta sea mi vista de inicio la vista de inicio es esta casita si alguna vez se me pierde la pieza yo aprieto esa casita y me la encuentro y como les decía yo la aprieto y esta es la actual vista de inicio yo quiero que sea esta entonces clic derecho vista actual como inicio a distancia fija entonces ahora si se me pierde mi pieza y se da vuelta y yo hago inicio y ahí está mi pieza entonces vamos a hacer la operación de una rosca métrica 26 que tiene 33 de profundidad por lo tanto seleccionamos eso y aquí ponemos rosca el programa automáticamente me dice 26 no sale indicado el paso es el paso estándar el programa me tira siempre el paso estándar o normal y me dice profundidad 16 no son 33 a mí me apareció aquí en algunas ocasiones puede aparecer la rosca desde acá esta flecha aparece desde el otro lado en ese caso yo tendría que utilizar de fase para que me quedara esta distancia serían 27 en el caso de tener que usar de fase y en el otro lado igual clic rosca y en este lado hay una métrica 20 por 1 entonces métrico ansio o ISO 20 por 1 esta rosca no es normal es un paso especial entonces selecciono el 1 y esta no tiene 33 no indica el plano que profundidad tiene pero vamos a dejar la mitad de esta distancia 16 es poquito menos pero para que no tengamos problemas en el montaje en el ensamblaje posteriormente vamos a dejarla a la mitad 16 entonces aquí vamos a tener que hacer de fase porque le voy a poner que la profundidad es 16 pero me está contando desde acá y yo quiero que sea desde el final hacia acá entonces aquí le pongo de fase y como el total es 32 si le coloco 16 16 va a empezar justo desde la mitad es decir desde 16 desde aquí hacia acá como el total es 32 en la mitad aceptado y finalmente vamos a hacer el chavetero para ser chavetero yo tengo que utilizar un plano auxiliar mire aquí están los planos yo dibujé en el plano XY perdón en el XY cuando hicimos el boceto de hecho yo si voy a revolución hago clic en boceto se ve el boceto que está dibujado en el plano XY ahora yo voy a necesitar bueno me sirve el plano XY o el plano XY cualquiera de los dos me serviría vamos a dibujarlo en el XY para seguir es lo mismo entonces selecciono el plano o voy a plano desfase de plano y luego selecciono el plano es lo mismo entonces yo digo que este plano va por el centro de la pieza quiero desfasarlo tangente a este diámetro métrico 26 o sea donde está la rosca métrica 26 creo que quede tangente este plano entonces es la mitad del diámetro y lo puedo ver si le coloco 12 por ejemplo queda ahí si le coloco 14 queda afuera es 13 tengo que tener esa precaución entonces una vez que está hecho el plano de trabajo este plano lo selecciono crear boceto y voy a hacer el boceto aquí directamente en esa cara si yo giro esto miren se ve que el plano de trabajo está aquí aquí voy a dibujar y luego voy a extruir hacia abajo la ranura que cree esta ranura tiene está a 40 del borde tiene 12 distancias entre centro y su ancho es de su ancho es 8 y la profundidad es 4 26 menos 22 me da la profundidad y el 8 es el ancho entonces 40 y 12 por lo tanto rectángulo no una ranura de centro a centro porque sabemos que de centro a centro hay 12 entonces esa tengo que hacer me ubico aquí y estoy en x0 y 0 si me desplazo a la derecha empieza a avanzar el x por lo tanto aprieto la tecla tab al lado izquierdo de la q x40 ¿cuánto era? 40 40 40 40 ni 0 ya aprieto enter y luego me dice que es 12 entre centros 12 a 0 grados a 0 grados 12 enter luego me pregunta el ancho ¿ya? y era 8 enter ya tenemos creada la forma del chavetero ahora tenemos que extruir para sacar ese material porque un chavetero es una ranura que hay en el eje entonces ¿cómo saco ese material? con la extrusión acomodo aquí con este cubito mire ahí veo lo que está haciendo el programa para esa dirección no yo creo que vaya en la otra dirección y no 10 milímetros sino que 4 milímetros ¿ya? también le puedo decir pasante es decir hasta el otro extremo ¿no? o en este caso es perdón en este caso es a 4 milímetros ¿ya? y ahí me muestra pero quiero que saque material con ese ¿ya? porque si no si le doy a aceptar me va a agregar el material ¿se dan cuenta? entonces si me equivoqué puedo ir a extrusión clic derecho editar operación y me abre aquí mismo y yo le digo material aceptar ahí saco el material y está el sabetero hecho y el eje finalizado ya una vez que finalice la pieza voy a guardar aquí clic en ese botón y recuerden tienen su proyecto creado con su nombre y dentro de ese proyecto pueden hacer carpetas por ejemplo hay nueva carpeta y le vamos a poner tensor polea voy a poner conjunto tensor polea clic doble clic y dentro de este conjunto va a guardar el eje ¿ya? eje de todas maneras le va a poner eje polea tensor polea para no confundirme ¿ya? porque después tenemos que identificar cada pieza el eje tensor polea guarda ya hicimos esa pieza ahora clic nueva pieza vamos a hacer lo mismo y vamos a seguir con la siguiente que es esta y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos la vez anterior iniciar boceto y aquí sí líneas hacemos una línea vertical otra línea horizontal restricción de coincidencia nos desplazamos por sobre la línea cuando estamos en el centro nos aparece ese punto verde ¿ya? entonces hacemos clic izquierdo y luego clic en el origen en el centro de esa de nuestro plano de trabajo y luego repetimos lo mismo nos pasamos el mouse por sobre la línea cuando nos aparece el centro clic clic y luego clic luego acotamos y le vamos a poner a esto 200 y 200 ya escape tomamos la cota la arrastramos seleccionamos una línea constructiva seleccionamos la otra línea constructiva eso es para que no nos afecte el dibujo el programa después cuando extruimos hacemos las operaciones en 3D no nos considera esta línea solamente para poder acotar y dibujar entonces esta pieza al igual que la anterior es un sóleo de revolución y tiene su línea de giro su línea de su eje de giro en el centro entonces vamos a dibujar desde aquí hacia arriba solamente entonces analizamos desde aquí 12 y vamos a hacer esa forma y después vamos a hacer la perforación entonces vamos a dibujar tenemos las líneas restringidas ninguna se mueve línea yo me voy a mover ahí voy a decir para arriba para acá para acá ahí 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 y cerremos también ya miren lo que hicimos hicimos esto de grosso modo entonces de aquí a aquí hay 12 vamos a restringir cota de aquí aquí hay 12 tiene 5 aquí y 16 en total este 5 el mismo que está aquí arriba entonces aquí tiene 5 y entre esa y esa son 16 ya dice que de aquí a aquí hay 42 la mitad es 21 entonces desde aquí aquí hay 21 y de aquí al centro este diámetro aquí es 82 la mitad es 41 entonces desde aquí al centro el 41 desde aquí aquí hay 41 y nos falta el último diámetro que es el exterior 124 entonces desde aquí desde aquí hasta aquí hay 124 dividido en 2 recuerden radio ya porque aquí está como diámetro y aquí tenemos la pieza restringida completamente modelo 3D revolución seleccionar eje eje X aceptar que nos dice que tiene un radio 2 y adentro un radio 1 vamos a hacer los radios entonces empalme 2 milímetros en ese aceptar luego giro la pieza en la parte interna le digo empalme pero ahora 1 milímetro en esa cara aceptar ya hicimos los empalmes y ahora tengo que poner esas perforaciones ¿cuánto tiene? aquí me muestra 64 entre perforaciones entonces del centro al centro de perforación hay 32 entonces selecciono esta cara boceto y voy a colocar un punto como vimos recién desde el centro al centro de su perforación desde el centro al centro de la perforación 32 la mitad de 64 entonces me coloco ahí y en X 32 y en Y 0 ¿sí? aceptar y luego modelo 3D agujero programa de pieza que hice un punto y me pregunta ¿qué tipo de agujero? es un agujero pasante diámetro exterior 10 y 6,6 el interior entonces es un agujero agujero con un escariado pasante un diámetro exterior de 10 y un diámetro interior de 6,6 y de profundidad tiene 4 milímetros 4 4 aceptar ahí está hecho y ahora le pongo simetría operación esta operación que sea simétrica respecto a eje de rotación respecto a este eje y que se repita 4 veces aceptar y está finalizada la pieza guardar con el nombre que corresponde tapeta exterior ya está finalizada la pieza tapeta exterior y la pieza y la pieza la pieza